Pero pues vi ahí mucha gente que comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo. Cada quien, o sea, si quieren comentar algo malo, bueno, me da igual. O sea, la verdad es que no me importa. Que ellos estén bien, que yo estoy bien. Hablado con ellos. Pero ya basta, ¿no? De tanto, ¿sata? Pues, o sea, digo, afortunadamente a mí no me afecta, pero para nada. Pero pues creo que si se meten con alguna de mis amigas o con alguna de mis mamá o familiares, pues creo que ahí sí se puede despoquemar el bosque. ¿Te dijeron algo tus papás acerca de esta situación? ¿Cómo te demuestran su apoyo? Pues bueno, obviamente me demuestran su apoyo al 100%. Eduardo Videgaray nuevamente se encuentra con el juez para que le dicten la sentencia que se merece por reírse de Lucerito Mijares. No me voy a callar, si la regué, pido por favor. Después de lo sucedido revelan si Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres salen del programa que importa, pues piden sean despedidos. Los comentarios que le hicieron a Lucerito Mijares, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera no pueden pasar desapercibidos, comentó Lucerito. Criticaron el aspecto de la joven cantante Lucerito Mijares y serían a causa de su despido del programa que importa de Imagen Televisión. Ese es el rumor que ha circulado por las redes sociales durante las últimas semanas, debido a que Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres causaron el enojo de millones de personas por reírse de la hija de Lucero y Mijares. Varios internautas piden a Imagen Televisión que Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres sean despedidos de que importa, pues no solo Lucero Mijares ha sido víctima de sus burlas, sino también otros personajes del espectáculo. Aunque los conductores no han actuado solos, a su lado ha estado José Ramón San Cristóbal, apodado La Estaca, quien también se ha ganado el repudio de miles de personas. Comentan que tal vez los puedan sacar eminentemente de ese programa. Sin embargo, Lucero también se lanzó en contra y le dijo la verdad. Tunden a Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres por sus mensajes hasta el fallecimiento de Verónica Toussaint. También otras personas que están desapercibidas. Fue el sensible fallecimiento de la comediante, actriz y presentadora Verónica Toussaint hace apenas unos días. Sin embargo, sabemos que Eduardo Videgaray trabajó con Verónica y la estaca en el programa que importa, y ahora piden sean cancelados. Lucerito Mijares le pide por favor al juez que por favor le den 10 años a Eduardo Videgaray por reírse de la gente, pues es un señor de 50-60 años que todavía quiere reírse de los demás. Mientras los comentarios del público son, pedimos que por favor, se quede ahora adentro. Pero pues vi ahí mucha gente que comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo. Cada quien, o sea, si quieren comentar algo malo, bueno, me da igual. O sea, la verdad es que no me importa, que ellos están bien, que ellos están bien. Hablado con ellos. Pero ya basta, ¿no? De tanto, ¿sata? Pues, o sea, digo, afortunadamente a mí no me afecta, pero para nada. Pero pues creo que si se meten con alguna de mis amigas, o con alguna de mis mamá, o familiares, pues creo que ahí sí se puede despoquemar el bosque. ¿Te dijeron algo tus papás acerca de esta situación? ¿Cómo te demuestran tu apoyo, su apoyo? Pues bueno, obviamente me demuestran...